En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Baruc Baruc y la asamblea de los judíos en Babilonia Este es el texto del libro de Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, hijo de Cedecías, hijo de Asadías, hijo de Gelsías. Escribió en Babilonia, el año quinto, el día siete del mes en que los caldeos conquistaron e incendiaron Jerusalén. Baruc leyó el texto de este libro ante Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y ante todo el pueblo congregado para escuchar el libro, ante los dignatarios y los hijos del rey, ante los ancianos y ante todo el pueblo, desde el menor al mayor, todos los que vivían en Babilonia a orillas del río Sud. Todos lloraron, ayunaron y suplicaron al Señor. Luego hicieron una colecta según las posibilidades de cada uno, y la enviaron a Jerusalén al sacerdote Jehoaquín, hijo de Ejelquías, hijo de Salún, a los demás sacerdotes y a toda la gente que vivía con él en Jerusalén. Yabaruc, el día diez del mes Sibán, había recuperado los utensilios robados del templo del Señor, con el fin de restituirlos a Judá. Se trataba de los objetos de plata que había mandado hacerse de Sías, hijo de Josías, rey de Judá. Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportaran de Jerusalén a Babilonia, a Jeconías, a los gobernantes, a los cerrajeros, a los dignatarios y a la gente del pueblo. Se les decía, Rezad por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la de su hijo, Baltasar, para que duren tanto como el cielo sobre la tierra. El Señor nos dé fuerzas y nos ilumine para que vivamos protegidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por su hijo, Baltasar, para que le sirvamos por mucho tiempo y gocemos de su favor. Y reza también por nosotros al Señor nuestro Dios, porque hemos pecado contra Él, y todavía hoy no se ha apartado de nosotros el furor y la cólera del Señor. Leed este libro que os enviamos para su proclamación en el templo del Señor, en el día de la fiesta y en las fechas oportunas. Diréis, Confesión de los pecados El Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, nos sentimos hoy abochornados, igual que los habitantes de Judá y de Jerusalén, y nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, profetas y antepasados, porque hemos pecado contra el Señor. Le hemos desobedecido, no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, ni hemos cumplido los mandamientos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó nuestros padres de Egipto, hasta hoy hemos sido rebeldes al Señor nuestro Dios, y ligeros para no escuchar su voz. Por esto, se nos acumulan ahora las desgracias y maldiciones que el Señor anunció a su siervo Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto, para darnos una tierra que mana leche y miel. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, que nos habló por medio de sus enviados, los profetas. Cada uno de nosotros ha seguido los planes de su corazón obstinado, sirviendo a dioses ajenos y haciendo el mal ante el Señor nuestro Dios. Por eso, el Señor nuestro Dios cumplió las amenazas que había pronunciado contra nosotros, contra nuestros jueces que gobernaron a Israel, contra nuestros reyes y gobernantes, y contra los habitantes de Israel y de Judá. Jamás sucedió bajo el cielo nada semejante a lo que Él hizo en Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés, que llegaríamos a comernos cada uno la carne de sus propios hijos e hijas. El Señor los sometió a todos los reinos de nuestro alrededor, haciéndolos motivo de burla y deshonra ante todos los pueblos circundantes donde el Señor los dispersó. Y pasaron de dominadores a dominados, por haber pecado contra el Señor nuestro Dios, desoyendo su voz. El Señor, nuestro Dios, es justo. En cambio, nosotros y nuestros padres nos sentimos hoy abochornados. Nos han sobrevenido todas las desgracias con las que el Señor nos había amenazado. Sin embargo, nosotros no hemos pedido al Señor que nos cambiase los perversos planes de nuestra mente. Por eso el Señor ha estado pendiente de esas desgracias y nos las ha enviado. Porque el Señor tenía razón en todo lo que nos ordenó. Pero nosotros no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que nos dio. Y ahora, Señor, Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano fuerte, entre signos y prodigios, con gran poder y brazo alzado, ganándote una fama que dura hasta hoy, nosotros hemos pecado y hemos cometido crímenes e injusticias. Señor Dios nuestro, contra todos tus mandamientos, aparta de nosotros tu cólera, porque hemos quedado muy pocos en las naciones a donde tú nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestra oración y nuestra súplica. Líbranos por tu honor y haz que ganemos el favor de los que nos deportaron, para que conozca a todo el mundo que tú eres el Señor, nuestro Dios, y que has dado tu nombre a Israel y a su descendencia. Mira, Señor, desde tu santa morada y atiéndenos. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira que no son los muertos en la tumba cuyos cuerpos quedaron sin vida, los que dan gloria y hacen justicia al Señor, sino los de ánimo colmado de aflicción, los que caminan encorvados y extenuados, los ojos apagados y los de estómago hambriento. Esos son los que te dan gloria y hacen justicia, Señor. No nos apoyamos en los méritos de nuestros antepasados y de nuestros reyes para presentarte nuestra súplica, Señor Dios nuestro, porque has descargado tu furor y tu cólera sobre nosotros, como habías anunciado por medio de tus siervos. Los profetas diciendo, Así dice el Señor, Doblegaos y servid al Rey de Babilonia para seguir habitando la tierra que di a vuestros antepasados. Pero si no escucháis la invitación del Señor a servir al Rey de Babilonia, yo haré callar en las ciudades de Judá y en Jerusalén las canciones alegres y bulliciosas, las canciones de novios y de novias y todo el país quedará convertido en un desierto deshabitado. Pero no nosotros no escuchamos tu invitación de servir al Rey de Babilonia y por eso has cumplido tus amenazas, anunciadas por medio de tus siervos, los profetas, que los huesos de nuestros reyes y los huesos de nuestros antepasados serían sacados de sus sepulcros. Y en efecto, ahí están expuestos al calor del día y al frío de la noche, pues murieron entre espantos sufrimientos por el hambre, espada y epidemia. Y el templo consagrado a tu nombre ha quedado reducido a estado en que hoy se encuentra por la culpa de la maldad de Israel y de Judá. Sin embargo, tú, Señor Dios nuestro, nos has tratado con toda equidad y misericordia, tal como dijiste por medio de tu siervo Moisés cuando le ordenaste escribir tu ley en presencia de los israelitas, diciendo, Si no escucháis mi voz, esta inmensa multitud quedará reducida al mínimo en medio de las naciones, a donde yo los dispersaré. Sé que no me escucharán, porque son un pueblo testarudo, pero en su destierro se convertirán de corazón y reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Entonces, yo les daré un corazón y unos oídos atentos y ellos me alabarán en su destierro, invocarán mi nombre y abandonarán su testarudez y su conducta perversa, recordando lo que les sucedió a sus padres cuando pecaron contra el Señor. Los haré volver de la tierra que juré dar a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, y tomarán posesión de ella. Los multiplicaré y ya no menguarán, y sellaré con ellos una alianza eterna. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no volveré a expulsar a mi pueblo Israel de la tierra que le di. El Señor Todopoderoso, Dios de Israel, un alma angustiada y un espíritu abatido claman a ti. Escucha, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti, pues tú reinas eternamente, mas nosotros perecemos para siempre. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, escucha la oración de los muertos de Israel y de los hijos de aquellos que pecaron contra ti. Ellos desobedecieron al Señor su Dios, y por eso se nos acumulan las desgracias. No te acuerdes de los delitos de nuestros antepasados, acuérdate hoy de tu poder y de tu fama, puesto que eres el Señor, nuestro Dios. Dios, nosotros te alabaremos, Señor. Tú nos infundiste tu temor para que invocáramos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, porque hemos apartado de nuestro corazón toda maldad con que nuestros antepasados pecaron contra ti. Y aquí estamos hoy, en nuestro destierro, donde tú nos dispersaste, convirtiéndonos en objeto de burla, maldición y condenación por todos los delitos de nuestros antepasados que se apartaron del Señor, nuestro Dios. La sabiduría, privilegio de Israel. Escucha a Israel los mandamientos de vida. Presta atención para aprender sensatez. ¿Por qué, Israel, vives en el país enemigo? ¿Has envejecido en país extraño? ¿Te has contaminado con los muertos y te cuentan entre los habitantes del abismo? ¿Por qué abandonaste la fuente de la sabiduría? Si hubieras seguido por el camino de Dios, vivirías en paz para siempre. Aprende dónde está la sensatez, dónde la fuerza, dónde la inteligencia para aprender aún más, dónde larga vida, dónde la luz de los ojos y la paz. ¿Quién ha encontrado su lugar? ¿Quién ha tenido acceso a sus tesoros? ¿Dónde están los jefes de las naciones y los que dominan sobre las bestias de la tierra? ¿Los que juegan con las aves del cielo, los que atesoran la plata y el oro? ¿En qué confían los hombres que acumulan fortunas sin cesar, los que labran la plata con esmero y no dejan rastro de sus obras? Desaparecieron, bajaron al abismo y otros los sustituyeron. Otros más jóvenes vinieron a luz y vieron en la tierra, pero no conocieron el camino del conocimiento ni descubrieron sus senderos, ni los alcanzaron y sus hijos extraviaron su camino. No se oyó en Canaán ni se la vio en Temán, los hijos de Agar que buscan el saber en la tierra, los mercaderes de Madian y de Temán, los narradores de historias y los buscadores del saber. No conocieron el camino de la sabiduría ni recordaron sus senderos. ¡Oh Israel! ¡Qué grande es la morada de Dios! ¡Qué vastos sus dominios! ¡Es grande e ilimitada! ¡Es sublime e inmensa! Allí nacieron los famosos gigantes de antaño, de gran estatura y diestros en la guerra. Pero no los eligió Dios ni les enseñó el camino de la ciencia y perecieron por no tener prudencia, por su locura perecieron. ¿Quién subió al cielo para cogerla y hacerla bajar desde las nubes? ¿Quién atravesó el mar para encontrarla y comprarla a precio de oro puro? Nadie conoce su camino ni se puede rastrear su sendero. El que todo lo sabe la conoce y la descubre con su inteligencia. El que fundó la tierra para siempre y la pobló de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y va, la llama y temblorosa le obedece. Los astros brillan encantados en sus puestos de guardia. Él los llama y le responden, aquí estamos. Y brillan alegres para su creador. Este es nuestro Dios y ningún otro es comparable a él. Él descubrió el camino del conocimiento y se lo enseñó a su siervo Jacob y a su amado Israel. Después apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Ella es el libro de los mandatos de Dios, la ley que perdura por los siglos. Todos los que la guardaron vivirán, pero los que la abandonaron morirán. ¡Vuélvete, Jacob, y tómala! ¡Camina al esplendor de su luz! ¡No entregues tu gloria a otro ni tus privilegios a pueblo extranjero! ¡Felices nosotros, Israel, pues se nos ha revelado lo que agrada al Señor! Quejas y esperanzas de Jerusalén Ánimo, pueblo mío, memoria de Israel, habéis sido vendidos a las naciones, mas no para la destrucción. Por haber desatado la cólera de Dios, habéis sido entregados a los enemigos, pues habéis irritado a vuestro creador ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios. Olvidasteis al Dios Eterno que os alimentó y afligisteis a Jerusalén que os crió. Cuando ella vio caer sobre vosotros el castigo de Dios, dijo, Escuchad, vecinas de Sion, Dios me ha enviado una gran pena. He visto el destierro que el Eterno atrajo sobre mis hijos y mis hijas. Yo los había criado con gozo y los he despedido con lágrimas de duelo. Que nadie se recordee conmigo, una viuda abandonada de tantos. He quedado desierta por los pecados de mis hijos, porque se apartaron de la ley de Dios, desconocieron sus decretos, no siguieron el camino de sus mandamientos, ni tomaron la senda de su enseñanza recta. Que vengan las vecinas de Sion. Acordaos del destierro que el Eterno atrajo sobre mis hijos y mis hijas. Él hizo venir sobre ellos a un pueblo remoto, un pueblo despiadado y de lengua extraña, que no respetaba a los ancianos ni se apiadaba de los niños. Que arrebató a las viudas, sus hijos queridos, y la dejó sola y privada de sus hijas. Y yo, ¿cómo podría ayudaros? El que atrajo sobre vosotros la desgracia, os librará del poder de vuestros enemigos. Marchad, hijos marchad, que a mí me han dejado sola. Me he quitado el vestido de la paz y me he puesto el sallal de plañidera para gritar al Eterno mientras viva. Ánimo, hijos, clamad a Dios, que Él los librará de la tiranía y del poder de vuestros enemigos. Yo esperé del Eterno vuestra salvación y el Santo me ha llenado de alegría, pues muy pronto el Eterno vuestro Salvador tendrá misericordia de vosotros. Os despedí con lágrimas de duelo, pero Dios os devolverá a mí para siempre. con felicidad y alegría, como las vecinas de Sion han contemplado hasta hoy vuestro destierro. Así contemplarán muy pronto la salvación que Dios os concederá con gran gloria y el esplendor del Eterno. Hijos, soportad con paciencia el castigo que Dios os ha enviado. Tu enemigo te ha perseguido, pero pronto verás su ruina y podrás poner el pie sobre su cuello. Mis hijos tiernos han recorrido duros caminos, arrebatados como rebaño robado por el enemigo. Ánimo, hijos, clamad a Dios. Pues el que os mandó esto se acordará de vosotros, ya que entonces decidiste alejaros de Dios, convertíos y buscad con mucho mayor empeño, pues el que os envió estas desgracias os enviará la alegría eterna de vuestra salvación. Ánimo, Jerusalén, aquel que te dio nombre te consolará. Malditos los que te hicieron daño y se alegraron de tu caída. Malditas las ciudades que esclavizaron a tus hijos. Maldita la ciudad que los recibió. Pues cómo se alegró de tu caída y se regordió en tu ruina. Así lamentarán su propia destrucción. Yo le arrancaré el júbilo de su población numerosa y su arrogancia se cambiará en duelo. El Eterno le enviará un incendio inextinguible y quedará habitada por demonios durante mucho tiempo. Mira hacia oriente Jerusalén y contempla la alegría que te envía Dios. Mira ya llegan tus hijos a los que despediste. Vuelven convocados desde oriente a occidente por la palabra del santo y disfrutando de la gloria de Dios. Jerusalén quítate el vestido de luto y aflicción y vístete ya siempre con las galas de la gloria de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia divina y adorna tu cabeza con la gloria del Eterno porque Dios mostrará tu esplendor a toda la tierra y te dará para siempre este nombre paz en la justicia y gloria en la piedad. levántate Jerusalén súbete en alto mira hacia oriente y contempla a tus hijos convocados desde oriente a occidente por la palabra del santo y disfrutando del recuerdo de Dios se te marcharon a pie conducidos por el enemigo pero Dios te los devuelve encumbrados en gloria y en litera real porque Dios ha ordenado rebajarse a todo monte elevado y a las dunas permanentes y rellenarse a los barrancos hasta nivelar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios y hasta los bosques y los árboles aromáticos darán sombra a Israel por orden de Dios porque Dios conducirá a Israel con alegría a la luz de su gloria con su misericordia y su justicia Carta de Jeremías Copia de la carta que envió Jeremías a los prisioneros que iban a ser deportados a Babilonia por el rey de los babilonios para comunicarles lo que Dios le había encargado por los pecados que habéis cometido contra Dios vais a ser deportados a Babilonia por su rey Nabucondonosor llegados a Babilonia permaneceréis allí muchos años un largo periodo de siete generaciones pero después yo os sacaré de allí en paz en este tiempo veréis en Babilonia dioses de plata oro y madera que son transportados a hombros y que infunden temor a los paganos tener cuidado no vayáis a imitar también vosotros a esos extranjeros y os domina el temor hacia ellos cuando veas a la multitud delante y detrás de ellos adorándolos decide entonces en vuestro interior a ti solo hay que adorar Señor pues mi ángel os acompañará y protege vuestras vidas la lengua de esos dioses ha sido modelada por un artesano y aunque están recubiertas de oro y plata son falsos y no pueden hablar como se hace con una joven presumida ellos toman oro y tejen coronas para las cabezas de sus dioses a veces los sacerdotes roban a sus dioses oro y plata y los gastan en sus propios beneficios e incluso se lo dan a las prostitutas sagradas a esos dioses de plata y oro y madera también los adornan con vestidos como si fuesen hombres pero no se libran ni de la roña ni de la polilla y aunque los visten con mantos de púrpura y tienen que limpiarles la cara del polvo de los templos que se les acumula encima algunos empuñan cetros como jueces de distrito pero no pueden castigar a quien los ofende otros llevan en sus manos espadas y hachas pero no pueden defenderse de la guerra ni de los ladrones con ello se demuestra que no son dioses por tanto no los temáis como cacharros domésticos que cuando se rompen ya no sirven así son los dioses que entronizan en sus templos tienen los ojos llenos del polvo que levantan los pies de los que entran igual que se encierra a cal y canto a los condenados a muerte por delitos contra el rey los sacerdotes refuerzan sus templos con portones cerrojos y barrotes para que no sean saqueados por los ladrones les encienden más luces que las que ellos mismos usan aunque los dioses no pueden ver ni una sola son como las vigas de las casas cuyo interior según se dice está carcomido tampoco se dan cuenta de los bichos de la tierra de los que devoran a ellos y a sus vestidos tienen la cara ennegrecida por los humos del templo sobre su cuerpo y sus cabezas revolotean murciélagos golondrinas y otros pájaros igual que los gatos de donde se deduce que no son dioses por tanto no los temáis el oro que los recubre y adorna no podría brillar si no le limpiasen el óxido y ni siquiera sentían cuando eran fundidos fueron comprados a precios carísimos aunque no tienen vida como no tienen pies son llevados a hombros mostrando a los hombres su propia deshonra también quedan abochornados sus servidores porque si se caen al suelo hay que levantarlos si los ponen de pie no pueden moverse por sí mismos si los reclinan no pueden enderezarse y cuando les hacen ofrendas son como muertos los sacerdotes venden sus víctimas para provecho propio lo mismo que sus mujeres las ponen en conserva sin repartir nada a pobres y enfermos incluso tocan sus víctimas las que están con la regla y las recién paridas deduciendo de todo esto que no son dioses no los temáis ¿cómo se les puede llamar dioses cuando son las mujeres las que presentan ofrendas ante estos dioses de plata oro en sus templos los sacerdotes los transportan con las túnicas rotas con el pelo y la barba rapados y con la cabeza descubierta y gritan chillando ante sus dioses como se hacen los banquetes fúnebres los sacerdotes los despojan de sus vestidos para vestir a sus mujeres y a sus hijos si alguien les hace mal o bien no pueden devolver su merecido ni pueden poner ni quitar rey como tampoco da riquezas ni dinero si alguien les hace un voto y no lo cumple no le piden cuentas jamás libran a nadie de la muerte ni arrancan al débil de las manos del poderoso no pueden devolver la vista al ciego ni librar a nadie de su apuro no se compadecen de la viuda ni favorecen al huérfano estos objetos de madera recubiertos de oro y plata se parecen a las piedras del monte y sus servidores quedarán abochornados como pues se puede creer o decir que son dioses más aún los mismos caldeos los deshonraron cuando al ver a un modo que no puede hablar lo presentan a Bel pidiéndole que le conceda el habla como si él pudiera enterarse y ni siquiera ellos que lo saben son capaces de abandonar a sus dioses que no pueden sentir las mujeres ceñidas con cuerda se sientan junto a los caminos quemando salvado como incienso y cuando alguna de ellas solicitada por algún transuente se acuesta con él se burla de la vecina que no ha sido escogida como ella porque no ha roto su cuerda todo lo que hacen es mentira como pues se puede creer o decir que son dioses han sido fabricados por artesanos y ofebres y solo son lo que quieren sus creadores sus mismos fabricantes no viven mucho tiempo como va a ser dioses los objetos que han fabricado solo han legado a la posteridad mentira y deshonra cuando sobreviene alguna guerra o catástrofe los sacerdotes deliberan entre sí donde esconderse con ellos como no darse cuenta de que no son dioses los que no pueden salvarse a sí mismos de guerras y catástrofes si solo son objeto de madera recubiertos de oro y plata habrá que reconocer que no son más que fraude a todos los pueblos y reyes que darán patente que no son dioses sino manufactura humana incapaces de realizar acción divina alguna a quien pues no resulta evidente que no son dioses no pueden poner reyes en los países ni enviar la lluvia a los hombres no pueden emitir sentencias ni discernir ni defender al agraviado porque son impotentes son como grajos entre el cielo y la tierra si se declara un incendio en el templo de estos dioses de madera recubiertos de oro y plata sus sacerdotes huirán para ponerse a salvo pero ellos se abrazarán como las vigas maestras no pueden hacer frente a rey ni a enemigos como puedes admitir a creer que son dioses estos dioses de madera recubiertos de oro y plata no se libran de ladrones y bandidos como son más fuertes que ellos les quitan el oro la plata y los vestidos que los cubren y desaparecen con el botín sin que los dioses puedan socorrerse a sí mismos de modo que vale más un rey que demuestra su propio valor o un cacharro útil en casa que sirve a su dueño que esos dioses falsos vale más una puerta que protege cuando hay en una casa que estos dioses falsos vale más una columna de madera en un palacio que estos dioses falsos porque el sol la luna y las estrellas brillaban y cumplen la tarea encomendada igualmente cuando el relámpago aparece es bien visible asimismo el viento sopla en todos sitios cuando las nubes reciben de Dios la orden de recorrer toda la tierra cumple en lo ordenado y el fuego enviado desde arriba a consumir montes y bosques hacen lo que se les manda pero esos dioses no son comparables a estas cosas ni en apariencia ni en poder por tanto no se puede creer ni afirmar que sean dioses puesto que son incapaces de hacer justicia y de favorecer a los hombres sabiendo pues que no son dioses ni los temáis no pueden maldecir ni bendecir a los reyes no pueden mostrar a las naciones señales celestes ni brillar como el sol ni alumbrar como la luna las bestias valen más que ellos porque pueden protegerse a sí mismas poniéndose a cubierto de ningún modo se nos demuestra que sean dioses así que no los temáis como espantajo en melonar lo que no guarda nada así son sus dioses de madera recubiertos de oro y plata estos dioses se parecen al espino de un huerto en el que se posa cualquier pájaro o a un cadáver tirado en la oscuridad por la púrpura y el hino que se les pudre encima deduceréis que no son dioses ellos mismos terminarán carcomidos y serán la deshonra del país en conclusión vale más un hombre justo que no tiene ídolos pues nunca sufrirá tal deshonra